¡Vale por tres! Vamos a cruzarnos en este diálogo a ver qué es lo que va a pasar aquí. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Jessy Medina, que es una comunicadora de nuestra hermosa provincia, Higüey, y me gustaría que nos hables un poquito de ti para que la gente pueda conocer un poco más de esta bella, morena, hermosa. Bien lo has dicho, comunicadora, voz comercial, productora de un espacio de 5 a 7, El Fogón de la Tarde, a Jenny Güey, y también productora de algunos eventos. Mamá a tiempo completo, pero no super mamá. Eso nada más se ve en serie de Netflix. Se hace de todo un poco. ¿Y cómo te haces para dar el 100% en cada una de las cosas que tú haces? Como madre, como comunicadora, como voz comercial, en los eventos. ¿Cómo tú lo haces? Me encantaría saberlo. En lo profesional uno trata de hacer lo mejor posible. Por eso de que uno va a dar siempre el 100, o que, ay, yo puedo con todo, o yo soy un superhéroe. Yo no creo en eso. Sí creo que hay que hacer las cosas bien, pero a veces uno tiene que también descansar, tomarse su break. A veces uno queda mal, pero de lo mal se aprende. Entonces, sí como madre, a veces es difícil por los tiempos que se están viviendo, pero los muchachitos de ahora están como muy sensibles. Uno lo va acoplando porque aguantábamos más cosas que la de ahora. ¿Cómo es lo monetario a nivel de publicidad? A mí me encanta hablar de dinero. ¿Cómo es lo monetario a nivel de publicidad en Higüey? Porque yo que vengo de una provincia también, de San Juan de la Maguana, la gente no cree en la publicidad en los campos. A mí se me hacía difícil conseguir publicidad allá. ¿A ti te funciona? ¿Se te hace difícil? Mira, si yo no te corrijo y no te digo que Higüey no hay un campo, me matan cuando llegué allá. Porque en medio de Higüey está conectado. Ahora, Higüey es una ciudad de este país. Sí, Higüey es un municipio hermoso, trabajador. Lo que pasa con Higüey es que Higüey es un municipio turístico. Recuerda que estamos a 45 minutos de Punta Cana. Lo que ha hecho que Higüey aloje gente de diferentes partes del país. Entonces, Higüey se ha venido desarrollando una ciudad maravillosa. Se come bueno, se pasa bien. Y el turismo ha hecho que la economía sea muy buena. ¿Se ofenden, perdón que te interrumpa la gente de Higüey, cuando uno dice que Higüey es un campo? Yo creo que hasta nosotros lo de los campos nos ofendemos cuando nos dicen del campo. Ay, no, porque mi pueblo es un campo y es la provincia más grande del país. Es una provincia que produce mucho. Es una provincia que se ha desarrollado bastante. Hemos tenido hasta presidentes. Y a mí no me molesta que digan que es un campo. No, mira, si es un campo, que de hecho yo lo he defendido en muchas ocasiones. Nosotros antes utilizábamos, tú eres campesino, pero para mí el campesino come mejor, vive mejor, es más trabajador. Pero lo que pasa es que Higüey en realidad no es un campo. Sí tiene campos hermosos, maravillosos. Como te decía, están invitadas para allá cuando quieran. Pero Higüey es el municipio cabecera de una de las provincias más pujantes del país. Entonces, si tú eres de verdad del campo, no hay nada, no pasa nada. Pero normalmente, si tú no lo eres, es como que tú me digas a mí que yo soy flaca, dime, more. Y es insulto. Yo sé que no. Pero sí, Higüey es maravilloso y como les dije, están invitadas para allá. Naciste y te criaste en Higüey. ¿Cómo tú diferencias Higüey de otras provincias? Como San Pedro de Macorís, como San Francisco, cualquier otra. Yo tengo un remix del este para acá. Yo nací aquí, en la 41 de Cristo Rey. Yo sé tirapiela. Luego, como a la edad de los 7 años, me fui a San Pedro de Macorís. Entonces, hace 14 años que me fui a vivir a Higüey porque en San Pedro la cosa está un poquito apretada. Allá sí está apretada. Allá está fuerte. Entonces, me fui a trabajar en la zona turística, pero siempre con esa llamita de la comunicación. Y veía canales como estos. Me paraba con un palito al lado de la televisión. Y yo algún día, yo voy a estar ahí. ¿Algún día será? Entonces, me fui a la parte hotelera que se ha desarrollado inmensamente. Ya ustedes saben la gran cantidad de resorts y de la oferta turística que hay por allá. Y entonces, allá tenemos 14 años. Entonces, diferenciarlo es una cosa increíble. Increíble. Y Higüey no se duerme. Las guaguas hoteleras pasan a todas horas. Tú puedes conseguir una recarga como conseguir tu friturita o lo que sea que tú allá andas buscando a cualquier hora. Higüey es en New York dominicano. Vamos a decir que sí. Le faltan los rascacielos. Sabes que como estás tan mezclada en esto de la comunicación, del arte y del espectáculo, siempre surgen temas en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que uno lo determina como el tema de la palestra o el tema top de esta semana, que ha sido algo ocurrido con algunos exponentes de la música urbana. Mi compañera Lorena, que ella es muy conocedora y tiene un amigo, y sus amigos son de este grupo, no son míos. Y un amigo a un amigo. Te va a decir de qué se trata. Del tema de los extraditables. De los extraditables. Extraditables. El live que hizo Santiago Matías, que hizo unos cuantos comentarios sobre algunas figuras públicas, artistas muy conocidos como Don Miguelo. Sí. Lápiz Consciente. Sí. Mozart. Ok. Empecé que él no vio el live. Pero, ¿sabes qué? Antes de que empecemos a desglosar este tema, yo quiero invitar también a unos chicos urbanos, que yo sé que me van a dar una opinión al respecto, que ellos son los chicos Piqui Lau, que también nos acompañan en el día de hoy en este diálogo cruzado. Hola. Ay, pero ustedes vinieron muy lindos. Yo los vi hace unos días, ustedes no estaban así. Buenas, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Espero que hayan comido, espero que estén bien. ¿Qué es lo que? ¿Y ustedes chicas? Nosotros estamos muy bien. ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Todo frío. Estábamos por iniciar a hablar acerca de los extraditables, de los que se quedaron siendo duros, de que unos dicen que sí, de que otros dicen que no. Y entiendo de que ustedes me pueden dar una opinión. No quiero que se metan en lío tampoco. Pero ustedes me pueden dar una opinión al respecto porque es un mundo urbano. ¿Para ustedes esto es controversia por rating o es algo de verdad personal? Mira, ahí hay un problema viejo. ¿Viejo? Un problema viejo de allá atrás, del 2009 para allá atrás. Que es la vaina de a los foques con el lápiz, esos tigres, tú sabes. Uno no se puede meter en eso porque, gracias a papá Dios, uno lo ha hecho, uno ha hecho la diligencia, tú me entiendes. Y aunque no hemos, di que, di que, di que, a cotillas de esos tigres, de esos tigres ninguno, aunque le tenemos respeto a toditos, ¿me entiendes? Pero hay que mantenerse el banca hasta que mencionen a uno. Sí tenemos una cosita, una vainita con Mozart, porque Mozart te acuerdas cuando él le dije que ustedes tienen menos gente que un padre y los piquilados. Que él no quemó feo. Ah, entonces ustedes pueden opinar. No, yo opino con él, con él, pero con lo que lápiz, secreto, don Miguel, esos tigres que hacerle así porque son tigres que uno ha visto, ¿tú me entiendes? Tú no ha visto en de chiquito, uno lo ha visto ahí, entonces uno le mantiene un respeto a esos tigres. Y también del coro de los lavaperros, ¿no es? Así que se dice porque son los extraditables y los lavaperros. Ahora, ¿de cuál tú eres, Blonky? Yo soy de los piquilados, real. De los Ansel 15 para allá. Porque que en verdad, como tú dices, ese problema es viejo, eso es un TVT, lo de ellos. Entonces ahora salió a la luz porque eso lo tenían calladito, por eso era una guerra pasiva entre ellos, peleándose desde hace mucho y nadie sabía nada. Sí, pero no entienden ustedes que como ha existido una unión hace poco en el concierto de Don Miguel, lo que fue todo un éxito, entre Mozart y Lápiz, y esto de repente ha venido a relucir, ¿no será también una estrategia de ellos, ustedes que están dentro de ese mundo urbano, cómo lo ven ustedes de manera personal? No es que ustedes digan que Santiago Matías es el lavaperro, no es que ustedes digan que los otros se quedaron siendo duros, no, es una opinión personal de ustedes. ¿Es estrategia o no es estrategia? Mira, la estrategia es muy incómoda, porque tú puedes hacer una estrategia con otra persona y que pueden haber, por ejemplo, dos o tres gentes cómplices, pero cuando es una manada de cada lado, de que hace una estrategia, ponerse de acuerdo a ese grupo de gente. Pero están generando todos. No, esa gente no está bien. Esa gente ya también, esa gente no anda en ticket. Tú no ves como que yo, yo no te necesito a ti, ellos, yo no te necesito a ti tampoco. Esa gente, lo que están matándose feo. Yo tengo una información, no la hago de aquí, tú me entiendes, tampoco me hago, porque eso no son vainas que me encumben. ¿Y a quién es que tú se le vas a dar? No, a nadie, simplemente voy a poner un venenito, que hay una piquiña de hace mucho entre Mozart Lapara y Arofoque. ¿Hay una vainita como personal? ¿Tú crees? No, yo creo no, que a mí me dijeron Chimmy de todo lo que pasa. A mí me dijeron a Arofoque y Alexandra, y Mozart no fue compadre. Eso lo dijo usted, yo no sé. No, yo te estoy preguntando, atando cabos, como se dice. Ahora bien, Yulay, Mozart Lapara y Alexandra ya no están juntos. Sí, pero tú sabes que es el tema, por ahí es que tú sabes. Esta bella dama, ¿qué opinión te merece esta situación? Tú sabes que lo que yo opino es que gracias a las redes sociales hasta los problemas de Jan Cuarto ahora. O sea, suponte tú que una jeva que tenga que estar hablando de salud mental, que venda la salud mental, agarre una piedra y debarate un vehículo. Y de ahí ella entonces ya sea la sensación. Pero también te pongo el caso de una mujer que encuentra a su marido con otro hombre teniendo relación en un vehículo. También a eso se le saca beneficio. Entonces, últimamente los artistas cuando quieren tener cierto alcance o mantenerlo, porque tú dirás, pero fulanito tiene alcance. Sí, pero yo no me quiero bajar de ahí. Si este mes yo genere 20 mil, 30 mil dólares, el mes que viene yo quiero ganar más. Pero decimos, artistas, perdón que te derrumpa, y comunicadoras también, que en su gran mayoría, no todas, porque ahorita me acaban, están dispuestas a hacer cualquier cosa por viralizarse. Porque muchas veces, muchas veces el trabajo digno, el trabajo limpio, no es valorado. Entonces, salen en un video, no genera dinero, porque mi amor. Pero la realidad es que muchas comunicadoras que se vendían sangre azul, ahora están bajando a los barrios, a buscar el sonido de los barrios. Comunicadoras que tú la tenías como la, que ellas no pisaban, y que para pisar había que tirarle una alfombra, ahora están despachando en un colmado. O sea, el contenido de nosotros, los que venimos del barrio, los que venimos de abajo, es el que engancha, vende y conecta. ¿Tú te atreverías a darle un besito a uno de los piquilados para viralizar este programa del día de hoy? No, porque un palo seco que se acarre de otro palo seco, ni yo lo conozco a él, ni él me conoce a mí. Tú me pones a un luchín más famoso y yo se lo doy, pero ni él me conoce a mí, ni yo a él. Cántale un ching, no, 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 Tú has tenido el cuchara, tú estás mal informada porque yo he sido de la alcaldía también. No, pero no me culpes, more, pero yo con su marrochi, pero todavía no he tenido la dicha de conocerte, sé que hasta ahora sé que tiene buen perfume, va ganando. Ahí. No lo ponga, no lo ponga a nosotros dos. Mi amor, pero mira, tú eres, tú eres, tú vienes siendo la Ramona Orlando de este país. ¿Cómo? Porque luego tú te comiste ese niño y lo diste, yo a ti no te conozco. Perdón, perdón, lo arregló, mira, fue la mejor arreglita. ¿Huele mal o huele bien o no huele bien? Él huele rico a mí medio huele bien. Gracias, gracias. Ella no es ningún Ramón Orlando porque ella dice que está hablando y es que del barrio y dice que tú no conoces a los piquilados, mira, mujer. More, pero qué decirte, se te acabó el paquetito. ¿De qué barrio tú eres? Se te acabó el paquetito, sígueme diciendo. ¿De qué barrio tú eres? ¿De qué barrio tú eres? De ninguno, de ninguno. Tú no eres de un barrio. De ninguno. Ella nació aquí, en la ciudad. En la 41 de Cristo Rey. ¿A quién? ¿Tú no sabes qué enfoque puso a Roche agravado en Bow? No, pero vamos a tirar panas falsos. Tú y yo vendes Roche. Dale, mete mano. Vamos a ver, dale cántalo. Son panas falsos, panas traicioneros. ¿Cuánto he visto doblar por dinero y ya perdí la cuenta de lo que doblaron? ¿Cuánto juran lealtad y no cumplieron? Que sí, que son muchachos y te salen con muchachadas, canchanchanas de la gente y no piensan para atraccionarla. Vamos a estar ahí. Ay, pero mira, yo pensaba que era una popi. Ese pedacito ella lo tiene grabado de hecho. Ella lo tiene grabado de hace mucho. Pero es que yo no vine a pelear con ustedes. Yo no vine a pelear con ustedes. Hasta otro. A que no me sabe otro de ahí para allá. El último tema de Roche, ¿cómo se llama? El último tema de Roche, ¿cómo se llama? Pero es que yo no vine a hablar de Roche, mori. No, aquí venimos a hablar de todo lo que sea. Debe estar hablando de Roche. Roche, mi hermano. No te puedes molestar que ustedes donde andan hasta con minadito hoy. Recuerda que yo vengo de Igüey, yo vengo de Lejo. Si usted viene de la República Dominicana no tiene que conocer a todo urbano. Güey, no tire la piedra y después enconde la mano. No, no, la tengo muy grande. Dijiste que tú no lo conoces porque tú eres de la alcaldía. De la alcaldía. Nosotros fuimos los primeros que grabamos con Roche y Dembao. Yo creo que... Nosotros pusimos Roche a grabar Dembao. Escúchame, nosotros somos los piquilados. Ay, mi madre. Escucha algo. No, aquí se armó esta vaina. El urbano para que lo escuchen tiene que topar. Yo quiero saber porque siempre he tenido la duda porque busquen lo que tú sabes. Aunque tú no sepas, tú tienes que decirle que sí. Mala mía. Yo sé. Mira, escucha algo. ¿Te puedo señalar? Lo que tú quieras. Pero no vinimos, no vamos a hacer un freestyle tú y yo. No, yo sé, pero que se oyó feo. Ay, mira, no me piques los ojos porque tú me picaste un ojo y yo me enamoro. Yo soy débil con el hombre que pica el ojo. O sea, ¿para qué me sigues el foro? No, yo te digo, de verdad, no lo vuelvas a hacer porque sí, me debilito, me debilito. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ay, sí, yo ahí mismo me enamoro. Yo te voy a cambiar el tema. ¿A ti te gustan blanquitas o te gustan morenitas? Unicef. 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 Pero siempre, siempre hay una preferencia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, porque tú picaste el ojo y yo me puse como en otra onda. Mira, de aquí para la 42, tranquila, ¿qué ustedes van a hacer ahorita? No, de aquí para la 42, ¿qué ustedes van a hacer ahorita? Es que tú estás un poquito como alterado. Para la 42. Para la 42. ¿Y qué se hace en la 42 hoy sábado a las 4 de la tarde? Si amanece de pito a pito. ¿Cómo que se hace? Desde las 4 de la tarde. Ay, pero... Desde las 12 del mediodía. Pero ahora es que se van a acostar la gente. A una chica así como Lorena Hinoa que tú la vas a invitar para la 42 hoy a las 4 de la tarde, ¿qué tú le vas a brindar de comer de introducción? Porque ella no ha almorzado. Mira, lo primero que esos dos tacos se me los van a quitar. Sí. Es perfecto. Se me van a poner don ahí crock el blanco. Y yo me tengo unos ya ni que quito allá que son buenísimos. Yo vi un video bacano. Sí. Donde Jorge. Para que vayan... Ahora, ¿tú te puedes parar un segundo? Para que vayan cogiendo del menú. ¿Tú te puedes parar un segundo? ¿Yo? Sí, tú. Yo me levanté ahora mismo. Está de tranquila. Párate un poquito para verte. Ahí está, un hombre delgado de preferencia de Lorena Hinoa. Tú estás soltero. Háblanos un poquito de ti porque ustedes vienen aquí a hablar de su vida musical pero usualmente no le hablan a la gente de su vida personal que a uno le interesa saber también. Yo lo que estoy es pegado para que esté claro. Ahora tú vas a salir con Martíta. Cuando ustedes están pegados se olvidan de todo, de la carne y de todo. ¿Cómo así? O sea, porque yo te estoy preguntando si tú estás soltero. Tú me dices tú lo que te he pegado. Hay una cosita por ahí. ¿Hay? ¿Una cosita nada más? Hay una cosita. Se está picando. Una cosita. Y tú, muñeca, dime, porque mira, aquí tú alborotaste. A mí me gusta saber. Inmediatamente llegaste, los camarógrafos estaban alborotados porque a ellos les gustan esas morenitas así hermosas. Claro, claro. ¿Tú estás soltera? ¿Tu corazón tiene dueño o estás así, libre, como el viento? Tú me hiciste dos preguntas difíciles porque mira, a veces el corazón tiene dueño y a veces uno está soltera y a veces uno está soltera y al revés. Estoy soltera, gracias a Dios. Pero tu corazón tiene dueño. Sí, eso sí. Ahí, tú, yo lo interpreté. Yo tengo tres niñas que amo muchísimo. ¿Y por qué tú no estás con ese caballero? ¿Con quién? Con la persona que es dueña de tu corazón. Porque no me vengas a decir que no, que mi corazón es de mis niñas. Sí, mi amor, yo lo sé. Pero yo quiero saber porque a mí no me gusta. Estoy cansada de tomaré o en la televisión dominicana. Tu corazón es de tus niñas, pero hay un lado. Hay un lado. Hay un lado. Ahora me voy a poner como el de la alcaldía como el niño. Hay una vainita por ahí. Hay una vainita por ahí. No, estamos solteros. Estamos solteros. Solteras, gracias a Dios. Pero para las mujeres no es difícil porque, mira, uno está con quien quiere estar. Está fuerte la cosa. Lo que pasa es que ustedes, ustedes, le voy a incluir a ti y a la bella Lorena Hinoa, me imagino que tú eres parecido a Lorena, tú molestas mucho. ¿Cómo? Eres intensa, llamas y te gusta controlar el hombre. Al hombre hay que dejarlo ser, hay que dejarlo ser feliz porque al final... No, pero el hombre ¿qué quiere hacer? Que se quede soltero. No, no, no. Pues se mete con una mujer para que lo jodan, para que lo llamen, para que lo moleste tanto. Y le pregunten ¿dónde está? Ustedes tienen que parar con ese egoísmo porque uno se cansa de arroz, habichuelo y carne todos los días. Que un día uno cambia la habichuela por guandúr, eso no es nada. No. Debería ser pasable. Yo te preparo una ensalada, yo te preparo un aguacatico, te frío unos plátanos, pero el arroz, la habichuela y la carne siempre vas a lo mismo. Pero tú me dijiste que era de la alcaldía, pero Rochi tiene tres esposas o una esposa, dos novias. Yo no entiendo. ¿Tú solo sigues su música o no lo sigues a ver como persona? Mira, hablar de seguir ahora mismo a la tita está complejo porque lo que son di que los temples de hombres andan besando hombres. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son esos? Tú sabes cuáles son los gatitos que andan besando a otros hombres. Mira, te voy a decir algo. Entonces el hombre que... ¿Tú sabes algo? Que las mujeres como ellas son las que más lloran y las que más lloran están atrás de los tigres. No, yo no solamente lloro. Llévate de mí, llévate de mí. Las mujeres con ese temple digan que yo hago esto, ustedes no, ustedes de las que más se asfixian. No, pero yo no estoy diciendo que no, por el contrario, yo dije que yo lo llamo, que dónde está, que qué hace, yo me pongo intensa porque es que la variedad está fuerte. Entonces la que tenemos un hombre cuando lo tenga, hay que valorarlo porque se están virando. No es intensa. Entonces sí, yo me pongo intensa. Eso me invito a pasar con nosotros los hombres. No me invito a ir saco de mujeres a nivel de tijereo y vaina y de sol de grandísima. No es intensa. Ansel 15 está intenso. No es intensa, Lorena. No, yo no. Lo que pasa es que yo atiendo mi cartón, simplemente. Atender un cartón y ser intensa son cosas diferentes. ¿Cómo tú atiendes tu cartón, Lorena Hinoa? Bueno, pues lo llamo, le pregunto en qué estás. ¿Cuántas veces al día? Cuéntame de ti. Eso depende. Depende de la relación que tú lleves con esa persona y en la posición que tú estás. Tú lo ves sencillo, pero el intensamiento está ahí. No, ningún intenso. Porque si la persona está en ti, no es intensidad. Está bien, mi amor, pero para eso te quedas soltando. No, que la gente de ahora entiende que una relación es libertad y eso no es así. O estamos o no estamos. Simplemente. César, le ve que es muy intensa que el diablo. Yo no. Estoy calladito, mi amor. Después que tú me picaste ese ojo tan bello, tú tienes unos ojos hermosos, no sé si te lo han dicho, pero yo me atrevo. Tú como que te frizaste. Yo te intimidé, fue. No, no es eso, no es eso. Yo siento eso, ¿verdad? Yo lo siento a él tímido. Ay, bobo. Y eso, que yo no te he dicho que soy de San Juan de la Maguana. ¿Tú eres de San Juan? ¿Por qué los hombres se intimidan cuando uno le dice yo soy sanjuanera? ¿Por qué? Yo no estoy tímido, bésame para que tú veas. Ahí. Ahí. Después de la paz. Después de la paz no, ahora. No, no, después de la paz. Ahora, ahora, no, después de la paz. No va a venir como la película que lo salva el anuncio. No, no, porque... No hay valor, no hay valor. No hay valor, ahí no hay valor. Ahorita que ellos se besaran. Dale un beso. No, yo le hice una propuesta. No dije que había besado. Halo por el programa, por el programa, halo. Háselo. Halo por el programa. Halo por el programa. ¿Para qué me tientas? Que se bese. No, no, y mira que tú tienes una boca muy bella. Un beso, un beso. En la boca, en la boca. Y esa. Oye, ahora, oye, ahora. Ahí es tú, ahí es tú. Señores, evítenme problemas. Te puse, te puse en aprieto, ¿eh? No, porque yo te dije, yo te dije detrás de cámara, o sea. Evítenme problemas también, porque tú estabas de diorita con un chinchero. Hay un problema, porque uno es negro y la otra es de San Juan, o sea, que hay bobo ahí. Hay bobo. Hay bobo. Vea, los piquilados de qué parte de Santo Domingo es que son ustedes? Los guandules. Los guandules. Tú no sabes lo que es los guandules. Los guandules. Tú has cruzado el puente de la 17. El puente de la 17 para cruzar Palomina. Tú has mirado para abajo. Claro. Tú esos cines. Claro que sí. Los guandules. Desde la Otagua Ley y desde la Otagua los guandules. ¿Y qué se hace en los guandules? ¿Qué es lo más fuerte de ustedes en los guandules? Mejor la pregunta. Los colmadones, La pregunta sería, ¿qué no se hace en los guandules? De todo se hace. Todo, todo, todo es posible. Ay, pero yo paro guandules que debo mudarme. Claro, allá te tiran para arriba y se quitan de abajo. Mira, yo lo sigo a ustedes en las redes y ustedes me gustan mucho, son muy divertidos. Pero no entienden ustedes que ese contenido que ustedes están subiendo, yo les iba a mandar un video mío pero como no reúnen las condiciones, es un tanto fuerte porque ustedes lo siguen como muchos niños o a ustedes no les importa nada de eso. Lo que pasa es que nosotros estamos en medio de una promoción de un disco nuevo. Entonces, si una chica que se ve bien y quiere enseñar sus partes que Instagram permite, nosotros lo subimos y nos lo mandan. Pero mi amor, yo me atrevo a decir que sus fanáticos no están escuchando esos temas porque yo me puse a ver un video ahorita que la audición se me fue. yo no escuché nada. Le pusiste más atención a lo que estaba viendo. Sí, yo te digo que yo no sé ni una palabra del tema porque ese video me desconcentró realmente. Lo que pasa es que si tú estás bendecido y me mandó un video, ¿cómo yo no te voy a subir? Ay. Tengo que subirte. Precisamente estamos nosotros hoy en Samaná, alta gama Samaná, miente de Samaná, estamos por allá y con Dios por delante. la TikTok que no conocía a uno, pero estamos en Samaná, gracias a papá Dios. El lunes estamos en San Cristóbal, van y estamos el miércoles con Dios por delante. Graba eso, Hansen, que después los videos son bobos, me levanté ahora, ustedes están picando, pero ustedes están cobrando 50 mil por party. Pero 50 mil cobramos en la capital. vamos a dejarlo ahí y mejor vamos a jugar. Usted mantenga la sintonía con este Vale por Tres. Vale por Tres.